Véngate bien y sonríe, y tómate la serpil. Agárralo, agárralo. A ver si es buena para agarrar el cuerpo. ¡Cuerpo, agarrado y cerdo! ¡Corre el cochino! ¡Atascado! ¡Acá, acá! ¿Te quieren comer? ¿Te quieren hacer pozole? ¡Ahí lo quieres, ahí lo quieres! ¡Ella te va a hacer pozole! ¡Córrele, puercito! ¡Suéltate, suéltate! ¡Ya lo agarró! ¡Ahora pégatelo a la cara el cuerpo! ¡Eso! ¡Ahí muy bien! Y salen los dos cochinitos y la belleza. ¡Muy bien! Ahora es el turno de Juli. ¡Ay, amigo! ¡Dame abrazos! Fuera, Marielena del chiquero. Y ahí está Juli. ¡Ay, pobrecito! ¡Mira cómo está ahí! ¡Tienen miedo! ¡Corre, Juli! ¡Está corriendo el tiempo! ¡Vamos, vamos, puercos! ¡Los van a agarrar y los van a hacer picadillos! ¡Ahí está! ¡Ese puerco está bueno! ¡Chanchito! ¡Para echarlo al horno con una manzanita en el hocico! ¡Se ve agua! ¡Por poquito y se lo va de puras nachas! ¡Ahí lo están esperando! ¡El que quieras! ¡El más grandote, sí! ¡Uy! ¡Con ese salen unas cañitas sabrosas! ¡Ya agarró el cochino! ¡Ahora sí! ¿Platanito no quiere salir en la foto ahora? ¡Sí! ¡No quiero verlo! ¡En serio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, ahora sí vamos a hacer lechones esta noche! ¿Esto es un lechón? ¡Sí, señores! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡A ver si esa saldita le ayuda a correr! ¡Lista! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Venga! ¡A agarrar los cuerpos! ¡Eso! ¡Que no se te vayan! ¡Mira Luz! ¡Venga Luz! ¡A atascados! ¡Póvale, muchachos! ¡Se le van para un lado y para el otro! ¡Ézale! ¡Ay! ¡Se está atascando ella, Zonita! ¡Pero Luz! ¡Lo tienes así! ¡Levántate la palma! ¡Ya la rodilla no tiene bien cocinitas! ¡¿Qué pasó Luz?! ¡Ya agarró al chiquito! ¡Se le fue el cochiná! ¡Venga, el puertito! ¡Eso es! ¡Ahora la selfie! ¡La selfie rápidamente! ¡Rápido! ¡Póntense los dos! ¡Eso! ¡Ahí están! ¡Y tirando la trompita a los dos puertitos! Muy bien Oye, qué relleno es tú Con el pechinito ceboso Pero, ¿saben qué? El ganador es Jules Amigos, ya lo saben Si les gustó este video Denle like y suscríbanse Compártanlo también Oigan, si les gustó, qué bueno Y si no, pues se los va a cargar el payaso Ay, güey